¿Qué es el Sistema Crane? El sistema Crane es un sistema de investigación cerebral y de análisis de electroencefalograma desarrollado en el Servicio de Neurofisiología del Hospital de la Princesa con el objetivo de ayudar al neurofisiólogo en su labor asistencial. Se trata de una herramienta matemática que lo que va a hacer es permitirnos un diagnóstico más certero y más rápido en todos los registros electroencefalográficos. Esto supone que una gran cantidad de pacientes con enfermedades neurológicas se pueden ver beneficiados de introducir criterios mucho más objetivos en su diagnóstico. Básicamente utilizamos herramientas que son de uso común en análisis numérico y nos permite conocer algunas condiciones de la corteza cerebral que no son fácilmente identificables en un estudio electroencefalográfico habitual. También podemos ver que hay algunos datos que nos indican que va a poder hacerse un diagnóstico precoz en determinadas demencias, que es una patología tremendamente importante en el mundo actual. Y además nos permite conocer algunas actividades cerebrales que no son fácilmente identificables en registros electroencefalográficos convencionales, donde el registro era completamente anodino y sin embargo el análisis numérico nos indica que efectivamente el paciente está sufriendo una actividad cerebral anómala en ese momento.